Ya los candidatos y candidatas están acá, ya ellos enseguida les contarán sus propuestas, tendremos entonces una serie de posturas, planteamientos que esperamos a ustedes los convenzan. En este caso preciso para los tres aspirantes a la personería de la Institución Educativa Rural Valentina Figueroa, es fundamental desarrollar estos espacios interactivos, en los que se vencen temores propios de la relación en sociedad y en cambio se estimula el diálogo entre los gobernantes y ciudadanos para alcanzar objetivos comunes. Tendrán entonces tres minutos para que entre los tres candidatos se hagan las respectivas preguntas, disertaciones, contrastaciones que haya lugar. Mi nombre es Sofía Ceballos Sepúlveda, mis propuestas son, para todos sería fomentar la recolección de basura en la institución, segundo, gestionar la realización de semilleros y tercero, el día de Halloween. Mis propuestas para primaria serían, modificar el uso del uniforme de gala para hombres y mujeres, fomentar juegos tradicionales en el descanso como la golosa, saltar lazo, ponchado y como juegos de mesa. Mis propuestas son, fomentar la práctica de deportes, tanto interces como interclases. Bueno, quiero recalcar ahí, ya muchos saben, pues yo lo he explicado, eso se practica ya, pero la idea es que no sea solamente con micro, sino también con voleibol, basquetbol, tenis de mesa y pues varios deportes. Desde el aula de clases se empieza a impartir el conocimiento y los saberes relacionados con la democracia participativa, una forma de gobierno en la que los ciudadanos tienen mayor participación en la toma de decisiones políticas que las que le otorga tradicionalmente la democracia representativa. Aquí lo que buscamos es que este muchacho no solamente aprenda, lee el contexto en el cual está inscrito, que es el sector rural, identifique cuáles son esas condiciones que le permitan desenvolverse, porque ellos se van a graduar y entonces que le depara en un municipio de Urrao, y no solamente en un municipio de Urrao, sino que dentro de poco van a ser ciudadanos, ellos van a elegir, ellos van a hacer el uso de ese voto y lo que buscamos es que este muchacho no solamente aprenda a defender con argumentos la validez de sus planteamientos, sino también aprender a escuchar al otro. Bueno, para mí el debate es muy importante, ya que así conocemos las perspectivas de los estudiantes, qué piensan ellos sobre nuestras propuestas, las conocen mejor, conocen las falencias de las propuestas, miramos qué debemos mejorar, qué debemos fortalecer o qué no debemos poner. Porque quitamos el miedo, podemos que ellos den a conocer nuestras propuestas, podemos conocer nuevas experiencias, porque a uno le da mucho miedo, y entonces esto es como que una técnica como para ayudarle a quitar el miedo a uno. Debo admitir que el debate fue un reto, porque muchas preguntas, también muchas contradicciones entre mis propuestas, pero también es bueno conocer la idea de las compañeras y de los demás estudiantes. Un ejercicio práctico que promueve en la comunidad educativa un ideal de participación, porque es en consecuencia la ciudadanía el factor que toma las decisiones y materializa los cambios.